¿Qué es la carrera complicada desde todo punto de vista? La verdad, los muchachos no piensan con la cabeza. Largan y se cree que la carrera se gana en la última curva, en la primera curva, y no es así. Bueno, yo levanto a ver el estruendo, dos o tres autos pasaron como que no había nadie, y la verdad, pudo haber sido mucho mayor la consecuencia. Y bueno, con respecto a la carrera, ligo un quinto puesto, lo paso reverdito bien, me lo viene cogiendo al pato, y seguramente se rompió algo atrás, porque cuando doblo en el hangar, me pasa la cola, no puedo doblar, así que algo se soltó. Pero la verdad, hubiera sido un carrerón, pero me parece que los chicos están muy acelerados. Tienen que empezar un poquito más con la cabeza. Sí, bueno, y falta una todavía, la que define, ¿no? Y lástima, porque estoy viendo que hay tres, cuatro autos que no sé si van a poder estar para la final. Pero bueno, las carreras son así, y no hay que ganarla en la última vuelta, en la primera vuelta. Gracias, Mariano. Gracias a ustedes. Gracias.